El buchón peleño. Es una raza de palomo española. Con origen en el municipio andaluz de Vélez Málaga. En la provincia de Málaga y de toda la Axarquía. Donde existen unos peculiares palomares, llamados farsos. Para su creación se usaron ejemplares de la antigua paloma buchona andaluza. Concretamente la línea que derivó en el buchón conitejo, el buchón valenciano antiguo, el laudino, y el zurito. La denominación buchón peleño, es reciente, de unos 20 años aproximadamente. Antiguamente era conocido como castellano. Sin que necesariamente tuviese su origen en esta región. Sino que se usaba como distintivo de buena raza. Por su aspecto y forma de poner la cola, puede emparentarse con el buchón colitejo. Una de sus principales características es que tiene carúnculas nasales, en forma de V. Respecto al macho. Debe parar, o posarse en el palomar de la hembra. Ser duro, y no sucumbir a la seducción, ni la dureza de la hembra. Que sea meloso, y lleve a su palomar, el mayor número de palomas posible. Respecto a la hembra. Debe estar bien mudada y con buen celo. Solo se permite hembra, de pluma valla y como excepción tostada. La hembra, debe ser dura, voladora y con buen cajón. Volándose de una en una. Considerado un animal de hembrao. Que intenta seducir a otros ejemplares, para llevarlos a su cajón. Además de exposición y concursos de vuelo. Son animales con gran apego a su territorio, muy activos, manteniendo cierta distancia a la hora de seducir a la hembra. Existen variedad de plumas. Destacando los machos azules, y las hembras vallas para el embreo. Además de jazmines. Verdinos, cuervos, porcelanos, oprietos entre otras. Hay un gran número de aficionados en la zona de la villa. Que corresponde al casco antiguo de la ciudad de Vélez. Donde se ubica la fortaleza. Antiguo castillo desde donde se pueden observar un gran número de palomares repartidos por los tejados. Para muchos aficionados, es en Vélez Málaga donde se realiza correctamente la suelta de ejemplares. Siguiendo las normas estipuladas para tal fin, tal y como se recogían en los antiguos reglamentos de vuelo de otras ciudades, y que hoy prácticamente están olvidados. ¡Gracias! Gracias por ver el video.